Estás escuchando Radio Grito Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza el programa Refrescando tu Vida con el Pastor David Abreu. Muy buenas tardes, sean bendecidos y bendecidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te saluda tu hermano y amigo el Pastor David Abreu de la Iglesia Cristiana Ciudad de Alabanza en Moca, Puerto Rico. En esta preciosa tarde venimos a compartir contigo una edición más de tu programa Refrescando tu Vida. Programa que va al aire gracias a Radio Grito 1200 AM, 92.1 FM HD4, 93.3 FM y Red 93.7 FM Redefine tu Vida. Para nosotros es una gran bendición poder llegar a través de estos medios y a través de las redes sociales para compartir una palabra que ciertamente va a traer refrigerio a tu vida. Pero antes de ir al tema de hoy, que hemos titulado Paz en Medio de la Tormenta, queremos extenderte nuestra invitación a participar de nuestras experiencias en Ciudad de Alabanza. Estamos ubicados en la carretera 444, kilómetro 0.4 en Moca. Nos reunimos para exaltar el nombre del Señor los domingos a las nueve y media de la mañana. Ciertamente este domingo es el Día de los Padres y tenemos un programa muy especial. Nuestra hermana Margarita Cruz estará ministrando la palabra del Señor. Los miércoles tenemos nuestra noche de oración a las siete y media de la noche y estudio de la palabra. Estamos estudiando el tema de la doctrina bíblica de la salvación. Si tienes alguna duda sobre la salvación, sobre la vida eterna, sobre su destino después de partir de este mundo, no puedes perderte estos estudios bíblicos que están siendo de mucha edificación. Y los viernes a las siete y media tenemos Generación de Conquista, nuestro Ministerio Juvenil, que tiene un programa variado, lleno de la unción de Dios para llevar el mensaje del reino de Dios a la juventud. Así que para todas estas experiencias, está cordialmente invitado. Invitada será una bendición recibirte nuestras facilidades en el nombre del Señor. Así que te esperamos, te esperamos en Ciudad de Alabanza. Y como dije anteriormente, ya el domingo es el Día de los Padres y queremos aprovechar este programa, que aunque sale el aire los martes, extenderle nuestras felicitaciones a todos los padres en este día tan especial y darle gracias al Señor por la paternidad. Así que pases, querido Padre, pases un día feliz, un día maravilloso en unión a toda tu familia, recordando que así como nosotros los padres somos cabeza del hogar según el orden bíblico para la familia, también Cristo es nuestra cabeza. Que para hacer nuestra tarea efectiva como Padre, es necesario que estemos sometidos a nuestra cabeza, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios Todopoderoso. Paz en medio de la tormenta. Es el tema de esta tarde. Sabemos que, como muy bien lo dicen los medios noticiosos, ya comenzamos en Puerto Rico y en todo el Caribe la época de los huracanes. Y prácticamente casi todas las personas que de una manera u otra han pasado por una tormenta, por un huracán, especialmente en Puerto Rico, todos pasamos lo que fue María, este huracán de proporciones gigantescas que marcó un antes y un después en la historia de nuestra isla. Sabemos que cuando llega esta temporada, a partir del 1 de junio, tenemos que prepararnos, no dejar las cosas para lo último, comprar tormentera, preparar nuestra casa, tener nuestro plan de emergencia, donde quiera, en todas las emisoras de radio y de televisión. Se está orientando al pueblo para que se prepare bien. Y mucho, cuando dice, llegó junio, le da un frío olímpico, un temor. Y el clamor llega a Dios de muchos que clamamos, Señor, por favor, ten misericordia nuevamente de Puerto Rico, de las Islas del Caribe, que ningún huracán nos toque, que ningún huracán, ninguna tormenta cruce por tierra. Señor, llévalas para el Atlántico Norte, para allá arriba, que no nos toque ninguno de nosotros. En nuestro clamor, especialmente si pasamos por el trauma de María, yo en lo personal y mi familia, hemos pasado por dos huracanes donde hemos sido afectados. Uno fue el huracán George, hace muchos años atrás, donde nuestra casa se inundó, el río Culebrina entró. Nosotros vivíamos en la riviera del río Culebrina, en Moca, fuimos afectados. Y, obvio, María, porque en María todo Puerto Rico fue afectado. Y no queremos, no queremos que nos toque ningún huracán. Solamente la palabra huracán nos infunde miedo, nos infunde temor. Pero hoy yo quiero compartir contigo la historia de un grupo de pescadores que les tocó también atravesar una tormenta. De cualquier manera que nosotros en Puerto Rico hemos atravesado por varias tormentas, y sobre todo por María que nos marcó, este grupo de pescadores pasó por un tiempo de tormenta. Terrible, terrible, terrible. Así que les voy a leer Marcos, capítulo 4, versos 35 al 41. Leo de la nueva traducción viviente. Y dice en las Escrituras, Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, escuchen bien lo que Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz. Miren bien el adjetivo que se utiliza para el nombre tormenta, feroz. Y olas violentas entraban en la barca, la cual comenzó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, no te importa que nos ahoguemos. Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. Y de repente, de repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. ¡Wow! Fíjate que estos hombres, como dije en la introducción, eran pescadores. Ellos habían navegado tantas y tantas veces por ese lago. Y me imagino que tantas y tantas veces habían pasado por una tormenta. Pero, ¿qué pasó en este momento en que ellos se encuentran en medio de la barca? Y esa tormenta feroz, como lo describe el Evangelio, amenaza con hundir la barca. Ellos se aterran, se llenan de pánico, se bloquean mentalmente. Y a causa del temor, se desesperan y no saben qué hacer. Piensan que su vida, están a punto de perder la vida, que su vida está en alto riesgo. Y sin embargo, mientras ellos están turbados, mientras ellos están desesperados, desesperados, Jesús estaba durmiendo, tranquilito, recostado, lo más bien. ¿Quién duerme en medio de una tormenta? ¿Quién duerme en medio de una situación como esta? El Señor Jesús. El Señor Jesús estaba durmiendo y los discípulos que hicieron le reclamaron. Le dijeron, Señor, Maestro, no te importa. No tienes en cuenta de que nos estamos hundiendo, que nos vamos a ahogar. Esta barca se va a hundir. No te das cuenta, no te importa. Y lo despertaron. Sin embargo, en Jesús vemos otra actitud. En los discípulos vemos terror, miedo, pánico, desesperación, bloqueo mental. Jesús estaba relax. Confiado. De que iban a llegar al otro lado. De que iban a llegar a su destino. Él estaba descansando. Estaba en paz. Y cuando los discípulos lo despiertan ante su reclamo y ante sus gritos, porque estaban desesperados, Jesús tomó dominio de la situación. Él no permitió que en su naturaleza humana las emociones le controlaran. Como pasó con los discípulos. La emoción de miedo los controló, tomó dominio de ellos. De tal manera que ellos no pudieron superar las circunstancias, sino que las circunstancias tomaron dominio de ellos y los paralizaron. Sin embargo, Jesús, al contrario, tomó dominio y autoridad sobre la situación. Ordenó al mar que se aquietara, ordenó al viento que hiciera silencio. Y dice la palabra que vino una gran bondanza, una gran calma. Y luego que tomó control y reprendió, hizo el milagro de eliminar totalmente la tempestad. O sea, no fue que la calmó simplemente, sino que la tempestad desapareció. Así que este texto es uno de los textos favoritos míos del evangelio, porque podemos encontrar aquí varios elementos que nos dan a nosotros una herramienta para crecer en fe en medio de la tormenta. Al igual que los discípulos tuvieron que enfrentar una tormenta climática, un elemento de la naturaleza que los golpeó, que los amenazó, que trató de impedir que ellos llegaran a su destino, que era cruzar el lago y llegar a la otra orilla. De igual manera, en nuestras vidas se levantan tormentas, circunstancias difíciles, problemas, situaciones, enfermedades, problemas económicos, problemas matrimoniales, tantas y tantas situaciones que de un día para otro nos pueden cambiar la vida. Un accidente que te puede dejar paralítico, una situación donde todo se viene abajo. Todos nosotros hemos pasado por tormentas, que han establecido un antes y un después de nuestra vida. Jesús lo aseguró, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no solamente se limitó a dar esta mala noticia, que es una mala noticia y es una triste realidad, sino que trajo el consuelo al declarar, confiar, yo he vencido el mundo. Como quien dice, así como yo vencí, yo les doy mi victoria para que puedan enfrentar todas estas tormentas. Lo primero que, uno de los elementos que realmente me apasiona de esta narrativa, es que Jesús estableció un destino, dio una orden. Cuando se embarcaron en esta barca, Jesús le dijo, crucemos al otro lado del lago, crucemos al otro lado, pasemos a la otra orilla. Y de igual manera como Jesús le estableció literalmente un destino a esa barca, un destino a sus discípulos, de igual manera Dios ha establecido un destino para nosotros. Cada uno de nosotros tiene un destino profético, cada uno de nosotros, independientemente de las circunstancias a través de las cuales hemos venido a este planeta Tierra, hemos sido enviados por Dios al mundo con un propósito. Tú tienes un propósito, yo tengo un propósito, yo no soy producto del azar, ni tú tampoco. Tú fuiste planificado en la eternidad en la mente de Dios con un propósito. Y por cuanto Dios estableció ese propósito, Dios en su soberanía se encargará de que ese propósito contra viento y marea se cumpla. Porque Él es soberano, Él es el que tiene la última palabra. Nosotros perdemos el control, porque somos seres humanos limitados, pero Dios nunca pierde el control. Yo soy de los que creo firmemente en la soberanía de Dios y también creo en la responsabilidad humana. Son dos cosas que van de la mano, porque Dios también en su soberanía ha decretado que el ser humano sea responsable de sus actos. Pero también creo que el creer en que Dios es soberano me da la confianza de que yo voy a alcanzar mi propósito, porque Dios se va a encargar de que así sea. Fíjate lo que Job aprendió. No sé si tú estás relacionado con la historia de Job, que nos habla acerca del sufrimiento humano. Después de que Job sufrió tanto, tanto, el deterioro de su salud, la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus bienes materiales, quedó en la miseria, su vida se convirtió en un desastre terrible, terrible. Job aprendió una gran lección. En el capítulo 42, verso del 1 al 2, dice, Entonces Job respondió al Señor y dijo, Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. O sea, apela a un atributo divino. Dios es todopoderoso y Dios es soberano. Y luego añade, y que ningún, escucha bien, hermano, hermana, amigo, amiga, y que ningún propósito tuyo puede ser estorado. Se podrán levantar muchas tormentas en nuestra vida, como ocurrió en el caso de los discípulos que estaban en la barca, en la historia que acabamos de leer, se levantarán muchas tormentas, es ley de vida de que se levanten tormentas. Pero por más fuerte que sean esas tormentas, por cuanto Jesús dijo, pasemos al otro lado, la historia termina en que ellos llegaron al otro lado, y al otro lado le esperaba un endemoniado, un hombre en necesidad que estaba siendo atormentado por muchos demonios. Y el enemigo quería que de una manera u otra estorbar, que ellos no llegaran a esa región para libertar a ese hombre. Pero Dios ya tenía planificado, Jesús tenía claro, su destino profético, su propósito, que él tenía que ir a llegar. Y porque Dios lo había establecido, él iba a llegar al otro lado del lago, contra viento y marea, y llegó. Y ese hombre fue liberado. De igual manera, cada uno de nosotros, Dios nos envió con un propósito, a un propósito predeterminado por Dios. Son propósitos bellos, hermosos, maravillosos. Son propósitos establecidos por un Dios que nos ama incondicionalmente, que desea lo mejor para cada uno de nosotros. Y ese propósito no puede ser estorbado. Quizás tú pienses que nos vas a llegar, quizás pienses que tus sueños no van a hacerse realidad, que las cosas se han puesto de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Pero es que Dios se glorifica haciendo lo que es imposible para nosotros, realidad, para que en todo momento estemos conscientes que si logramos lo que logramos, ha sido por su misericordia, por su poder, por su competencia. Porque nosotros en nuestra propia fuerza somos incompetentes. Así que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Dice el salmista, hablando de la soberanía de Dios, en el Salmo 138, 8, dice, El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tu mano. Tenemos que estar claros. Tenemos que en convicción, con plena certidumbre de fe, poder declarar que Dios cumplirá su propósito. Aunque ya han pasado 10, 20, 30 años y Dios habló, Dios lo cumplirá. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios lo que ha dicho lo cumplirá. Mira cómo lo dice la nueva traducción viviente. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creas. De igual manera, Dios te creó con un propósito. Y es gracias a su misericordia. Porque si no fuese por su misericordia, ¿quién podría resistir? Constantemente le estamos fallando a Dios. Constantemente nosotros mismos estamos saboteando ese propósito. Pero como se trata de Él, porque como se trata de Dios, y Dios es soberano, a pesar de todos los actos de sabotaje que haga el enemigo, y que yo haga también, y que yo colabore con el enemigo, ningún acto de sabotaje prevalecerá. Sino que prevalecerá sobre todas las cosas el cumplimiento del plan y el provecho de Dios. Mira lo que dice Proverbios 19, 21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo de quién? Del Señor permanecerá. El consejo del Señor permanecerá. Tú puedes planificar muchas cosas. Y decir, voy aquí, voy allá. Pero la última palabra la ha dado el Señor. Y lo que prevalecerá es lo que Dios ha decretado para tu vida. Tú puedes seguir y decir, bueno, yo soy libre de hacer lo que me da la gana. Y seguirás pensando así. Pero la última palabra la tiene Dios, porque Dios es soberano. Y Él en su amor, en la eternidad, ha decidido hacer cumplir su propósito en ti, que son planes de bien, son planes de bendición en tu vida. Así que especialmente yo quiero hablarle a los padres, a las madres. Si tú tienes alguna promesa acerca de tus hijos, aunque tus hijos estén bien rebeldes, no quieran saber de Dios, no quieran saber de la iglesia y estén embarrados en el pecado. Si Dios te ha dado una promesa y tú le presentaste este niño, esta niña a Dios, y aún le diste un nombre profético, lo marcaste con un nombre bíblico, créeme, créela al Señor, no a mí, créela al Señor, de que Dios es fiel. Él es fiel a pesar de nuestra infidelidad de cumplir su propósito en mí. Así que esta primera frase, fíjate todo lo que pudimos hablar, de toda esa primera frase crucemos al otro lado. Para ilustrarte cómo Dios va a cumplir su propósito. Fíjate que la tormenta amenazaba fuertemente. Y hay tormenta y hay tormentosa. A veces yo como pastor soy consejero, ¿no? Imparto consejería pastoral. Escucho tantas, tantas historias de dolor, de sufrimiento. Tanto gente que ha pasado tanto, 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 como dicen por ahí, han corrido en Niágara en bicicleta. Es tantas situaciones que han vivido tormenta tras tormenta. Pero también puedo ver gente madura en la fe, que a pesar de las muchas tormentas, tienen esa resiliencia, ¿verdad? De estar firmes en el Señor, aferrado a la fe en el Señor Jesucristo, perseverando, porque Dios le da la dicha de perseverar en su palabra. Y con una confianza espectacular. Fíjate que la barca tipifica nuestra vida. Soy yo, eres tú. Y nosotros navegamos en el mar de la vida. Estamos en el mar de la vida. Estamos en el lago de la vida, porque en este caso, en el contexto bíblico, era un lago. Y en la vida se levantan muchas tormentas. Pero sabes de que había un ingrediente que no podemos perder de vista. Jesús estaba en la barca. Y Jesús, si tú lo invitaste a tu corazón como Señor y Salvador, está en tu barca. Y el hecho de que Él esté presente, te imparte a ti la seguridad de que vas a llegar a puerto seguro. ¿Por qué? Porque Él está. Y aunque parezca que está durmiendo, aunque parezca que no le importa lo que te está pasando, sí le importa más de lo que tú piensas. Pero Él, en vez de preocuparse, se ocupa. Se ocupa de hacer cumplir su propósito en ti. Y muchas veces esas tormentas son las herramientas que Él usa para hacer cumplir ese propósito. Así que Él está presente en paz, en medio de la tormenta, porque Dios está presente en tu vida como poderoso gigante. Y Él, Él se encargará, amado, amada, Él se va a encargar de que tú llegues al lugar seguro. Así que, como dice una canción, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Jesús es nuestro shalom, es nuestra paz. Así que hoy yo te invito a que a través de esta oración, tú te encomiendes al Señor y lo puedas visualizar presente en tu barca. Y que por más fuerte que golpeen las olas y por más de agua que se llene la barca, la barca no se va a hundir, porque Él dijo, pasemos al otro lado. Porque Él dijo, yo cumpliré mi propósito en tu vida. Padre, te damos gracias, porque aún en las tormentas de la vida no estamos solos. Así como Jesús estaba presente en la barca que fue amenazada por esta feroz tormenta, en la narrativa bíblica que hemos leído en el Evangelio, de igual manera tú estás presente en la barca de nuestra vida y tu presencia es la que nos asegura que no nos vamos a hundir, sino que vamos a llegar a puertos seguros. Señor, reconocemos que nos sentimos impotentes, que como los discípulos de la historia no sabemos qué hacer, no sabemos cómo rayos salir de esta tormenta y realmente sobrevivir. Pero Señor, clamamos a ti, clamamos a ti, Señor, para que tú traigas tu paz y tu calma, Señor. Y así como lo has prometido, nosotros confiamos y creemos que tú cumplirás tu propósito en nuestra vida, porque tú eres fiel, porque tú eres misericordioso y eres soberano. Padre, yo desalto en el nombre de Jesús paz sobre cada corazón que esté agitado, que esté turbado, que esté desesperado en medio de sus tormentas. Desalto tu paz y la revelación de tu gracia, de tu amor y tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Así que paz en medio de la tormenta. Nos vemos el próximo martes en una edición más de tu programa Refrescando tu vida. Hemos llegado a la parte final de tu programa Refrescando tu vida con el pastor David Abreu. Te esperamos el próximo martes a las 5 y 30 de la tarde aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Radio Grito, el medio que te lleva.